Cuatro personas resultaron heridas en un aparatoso accidente que se registró la noche este sábado en inmediaciones de la vereda Campo 6 del Corregimiento, el centro. Hasta el momento no se tiene mayor información de cómo sucedieron los hechos, pero de acuerdo a las primeras versiones, estas personas se movilizaban en motocicletas cuando colisionaron, quedando tiradas en la vía gravemente heridas, siendo auxiliadas por las personas que pasaban en ese momento por este sector mientras llegaban los paramédicos. Así mismo se conoció que los cuatro lesionados los encuentran con graves heridas, por lo que fueron trasladados a centros asistenciales de Barranca Bermeja. Por otro lado, se adelantan las investigaciones correspondientes para conocer las verdaderas causas de este hecho y la responsabilidad de quien recae este accidente de tránsito. Las autoridades nuevamente hicieron un llamado a la prudencia para no exceder los límites de velocidad, especialmente en estas zonas donde la visibilidad es poca. Gracias. 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 Gracias.